Es el club deportivo California Portador de amistad y de emoción Este barrio es un club que está formado Por un siempre dentro de asma y corazón Siempre unido como hermano siempre alegre Juventud de California así será Más no importa si una vez se pierde Siempre unidos otras tantas ganarás Siempre unidos otras tantas ganarás En Portivo California es el nombre El pequeño pronuncia con amor Niños no hay promesas del mañana Que después defenderá la institución Te llevamos grabados en el pecho Te sentimos dentro del corazón Si triunfamos estaremos satisfechos Brindaremos por el cruz de nuestro amor Brindaremos por el cruz de nuestro amor La derrota también aceptaremos Y contentos del partido a terminar Juventud de California gritaremos Adelante California avanzar Adelante California avanzar Adelante California... Adelante California Print Chung